Los cuentos no solamente son para niños, también hay cuentos para adultos que incluso nos hacen rejuvenecer. Aquí va uno. Muy fácil. Durante un examen se le preguntó a un policía novato qué haría él para dispersar una gran muchedumbre sin necesidad de adaptar medidas agresivas. Su respuesta mostró un gran conocimiento de la naturaleza humana. Muy fácil, respondió. Haría una colecta de dinero.